La información en vivo, justamente nos encontramos con el congresista Guido Bellido y le queríamos preguntar justamente sobre la reciente designación de Richard Rojas como embajador en Venezuela, ¿no? ¿Qué opinión le merece ello? Eso corresponde al Presidente de la República, hay que consultar al Presidente de la República. ¿Qué parece que tiene las cualidades para poder ejercer este cargo? Hay que ver que los términos de referencia que se requieren, si se cumplen o no, si se cumplen, eso ya depende del Presidente de la República. Las responsabilidades están en el Presidente de la República. Ahora, es interesante ver cómo el señor Rojas es también un personaje bastante cercano a Vladimir Serrón, que se ha pronunciado en estos últimos días, digamos, en contra del gabinete que lidera hoy Mirta Vázquez. Mira, lo que sí hay que tener en claro es que sí, el hecho que sea cercano o lejano son requisitos para que asuma una determinada responsabilidad. ¿En qué sentido? No entendemos qué requisito, ser de Perú libre, cuando dijeron que no se iban a tomar, digamos, cargo. No, lo que hay que decir es, primero, todas las personas de acuerdo a la Constitución tienen derecho a cumplir función dentro del Ejecutivo, a desarrollar su trabajo. ¿Alguien está en contra de ello? Nadie. Entonces, ahora, hay algo que prohíba a una determinada persona cumplir ella, si no prohíbe, todos deberían estar tranquilos, no estar preocupados. Está claro, ¿no es cierto? Muy bien. Por otro lado, preguntarle sobre el inicio de reuniones que va a tener justamente Mirta Vázquez con diferentes bancadas. ¿Perú libre se mantiene en que no va a mantener estas conversaciones, esta reunión con ella? No, yo creo que Perú libre es un partido serio, un partido de nivel de militancia, y ya el partido tomó un pronunciamiento, nosotros como militantes tenemos que sujetarnos a ello. La bancada va a hacer una reunión en función al último pronunciamiento que ha sacado el partido. Es decir, ¿se va a acercar a Palacio de Gobierno, a PSM, para conversar con Mirta Vázquez? No, no me has entendido casi nada. Queremos que sea bastante claro, congresista, ¿no se van a reunir en todo caso con Mirta Vázquez? A ver, el partido ha sacado un comunicado, ¿estamos de acuerdo? La bancada va a tomar acciones respecto a ese comunicado. La acción es no asistir a la reunión con Mirta Vázquez cuando se haga la invitación. Queremos que sea claro, congresista. Tiene conocimiento el comunicado, ¿verdad? Karime, ¿no puedes pasar un ratito, por favor? Que no van a respaldar el gabinete, pero... Exacto, entonces, ahora la bancada va a procesar eso, ¿no es cierto? Eso es concreto. Karime, justamente tenemos en la línea telefónica a Karina Novoa para hacerle unas consultas, por favor. El presidente de la República acaba de hacer público que Ricardo Belmont se va a unir como su asesor presidencial. Y lo que acaba de decir Ricardo Belmont es que él no quiere ni corrupción ni comunismo, como punto número uno. Como punto número dos, ha dicho que no es necesaria la Asamblea Constituyente, pero sí la reforma constitucional. También ha dicho que la inversión privada es necesaria y que él no le gustaría que haya ningún pleito dentro de la bancada de Perú Libre. ¿Qué le parece estas primeras declaraciones de Ricardo Belmont? No, en primer lugar saludamos sus expresiones y segundo, nosotros no tenemos ningún tema orgánico con nuestro hermano Ricardo Belmont. El presidente de la República tiene toda la libertad de poder tomar los servicios de asesoría de quien fuera por conveniente y nosotros no tenemos ningún vínculo en ese campo. Ahora, las posturas que toma, obviamente ya corresponde a ellos. Nosotros tenemos un programa que hemos planteado a nivel nacional en proceso de campaña y lo que sí tiene que haber es coherencia, seriedad al respecto, porque la población, eso es lo que exige, nuestros militantes exigen eso y nosotros nos vamos a mantener en esa línea. El hecho que pongan de asesor a cualquier persona no significa que nosotros estamos en función a personas, nosotros estamos en función a ideales, en función a demandas del pueblo, en función a ciertas aspiraciones que el pueblo ha venido desarrollando en muchos años. Muy bien, congresista, pero Ricardo Belmont es consciente de que ustedes tienen este ideario, pero los idearios, dijo él, se quedan en idearios, pero en la práctica hay que hacer lo que el país necesita. Bueno, se hace lo que el pueblo necesita, pero ¿qué sector? ¿a quién representan? Depende, eso vamos viendo en los días que pasa. Reitero, nosotros nos conducimos por un programa, por un ideario, por planteamientos, por compromisos y tenemos que mantenernos en esa línea. La verdad, felicitamos al presidente de tener asesores y sus asesores que le mantengan de acuerdo al tipo de gobierno que quiera ser el presidente de la República. Nosotros no estamos en contra de nadie o de nada, nosotros queremos ser coherentes con nosotros mismos. Una última consulta, ustedes no van a ir el día de hoy a la PCM, pero 12 congresistas, los del ALA Magisterial, han adelantado que ellos sí se van a reunir con la Premier. ¿Esto es una ruptura? ¿Esto quiere decir que los van a separar? Quienes quieren ir de manera individual, personal, pero la bancada se mueve en función a acuerdos de minorías y mayorías, por algo es una bancada, ¿no? Si no deja de ser bancada, si yo hago lo que me da la gana, ¿no? No se trata de eso. Uno se ajusta a lo que la mayoría determina. Yo al menos soy una persona muy disciplinada en esa parte, yo tengo una formación muy seria en ello y siempre me ajusto a las mayorías. Pero sí, previa, agotada, el debate, la discusión de las ideas. Congresista, pero algunos parlamentarios no fueron invitados a esta discusión de bancada. A el congresista Camichi no les habían ni siquiera preguntado. Entonces, ¿cómo se hizo la votación? ¿Quién tomó la decisión? A ver, lo que tenemos enfrente, tenemos un partido político. El partido político ha tomado una postura y quienes somos militantes de ese partido político tenemos que ajustarnos a la dirección del partido político. En atención a esa comunicada del partido político, la bancada recién va a discutir. Discute la bancada, discute la bancada, llega a acuerdos de la bancada y eso va a dar a conocer a la población en la línea que el partido ha tomado las acciones. No se han reunido congresistas, se ha reunido la estructura del partido, la instancia máxima, donde participan todos los secretarios regionales del país. Muy bien. Lo que pasa es que en el país no estamos acostumbrados de que existan partidos políticos serios, establecidos, con militancia, que cumplan sus órganos, que toman decisiones. Nosotros somos personas que queremos preciar lo que es un partido político.